¿Teatro abierto a principios de los 80? A mí me parece que teatro abierto a principios de los 80 es de alguna manera la apertura de una válvula o el estallido de una válvula que ya no pudo cerrarse. Yo creo que estalló por propia presión, pero también porque la debilitación, el debilitamiento de materiales lo hizo posible. Es decir, teatro abierto no hubiera sido posible en el 78. Teatro abierto fue posible en el 80 justamente porque había, por un lado, una extraordinaria presión, la democracia era una presencia cercana y se la veía. Si te subías al palo mayor del buque, veías tierra y eso de alguna manera... Decíamos, no importa, aunque estemos cagados de hambre, aunque estemos enfermos, que estemos en el estado en el que estemos, tenemos que aguantar porque sabemos que estamos llegando a un estatus diferente y por el otro lado porque había una debilitación de materiales en el gobierno militar que también hizo posible que aparezca este requisio. Por supuesto, el gobierno militar no estaba vencido y esa ideología no estaba vencida y por eso se produce el incendio del Teatro El Picadero. El fenómeno del teatro abierto es un fenómeno extraordinario desde todo punto de vista, tal vez menos desde el fenómeno artístico, creo que el fenómeno artístico curiosamente fue el menos trascendente, más allá de que hayan salido de allí dos o tres obras emblemáticas, el gris de ausencia, el acompañamiento, como se llamaba aquella otra preciosa Príncipe Azul. Teatro abierto fue un hecho absolutamente vital en el cual comenzaron veinte, se transformaron en cuarenta, se transformaron en doscientos y se transformaron en mil que inevitablemente tenían que compartir idea, que tenían que debatir idea. Las peleas en teatro abierto fueron feroces y eso es parte de lo más atractivo que ha tenido teatro abierto. Teatro abierto fue por fin el lugar donde podíamos pelear, donde todos peleábamos contra la dictadura, pero también donde podíamos entre nosotros pelear y crear, fortalecer el propio pensamiento. Donde cada uno de nosotros salió de la propia pertenencia política y tuvo inevitablemente que debatir con el de al lado, donde por primera vez el PC, el peronismo, el radicalismo, ciertas zonas del socialismo, el PCR, y termino porque siempre será injusta la mención y quedar a gente afuera, comenzó a mirarse la cara y a corroborar modelos y a enfrentar modelos. Fue extraordinariamente interesante ese momento. Y yo creo que terminó justamente cuando desapareció la presión, como la sensación de esto ahora pasa a los escenarios, esto ahora pasa a la gestión cultural, esto ahora pasa a la dramaturgia. Somos inevitablemente hijos de ese fenómeno. Teatro abierto, a mí siempre me parece correcto hacer los créditos. Teatro abierto fue resultado de una desmesura, de la desmesura del pensamiento utópico de Chacho Dragón. Chacho Dragón era un auténtico utópico, fue un auténtico utópico. Lo he dicho varias veces y cuando puedo lo repito, creo que alguna vez habría que levantarle el monumento correspondiente a Dragón. Poniendo sobre el tapete o poniendo en obra, poniendo en materia, realmente lo que ha hecho este tipo. Era visto de cierto lugar, uno podría decir, estaba loco. Todos los proyectos de Chacho eran proyectos de alguna manera irrealizables. El resultado de la utopía, la materia que aporta la utopía, nunca está en la llegada, porque si hubiese llegada dejaría de ser utopía, sería simplemente un proyecto. Lo extraordinario de la utopía es cómo en la búsqueda de aquello que no puede conseguirse, sí se consiguen otras cosas que van quedando en el camino. Siempre el ejemplo que anda dando vuelta por allí es cómo la búsqueda alquímica, la búsqueda de la piedra de toque, esa búsqueda de conseguir la piedra que diese vida o que transformase materia en oro, que nunca se consigue, hace que un alquimista buscando invente los fósforos. Los fósforos, las cerillas, no son otra cosa que el resultado de una mezcla de materia que de pronto se revela como incendiaria frente a la fricción, conseguida a partir de una búsqueda que iba mucho más allá que un útil cotidiano como son los fósforos. La utopía siempre es generadora de fósforos. Dragún planteó teatro abierto en una hipótesis que nunca llegó realmente a consolidarse en los objetivos que él planteaba, pero lo que consiguió en el medio, nosotros lo vemos, han pasado los años, han pasado las décadas y sigue consolidado realmente como generador de una estética, generador de un pensamiento, generador de una forma de teatro, de una reflexión extraordinaria, notable. Digo, Chacho continuamente planteaba eso. De sus últimas utopías, nunca llevadas a cabo, estaba aquella de la caravana cultural. Chacho quería armar una caravana de dos o tres micros en las cuales viajara por toda América un grupo de teatristas dando clases, haciendo teatro y recogiendo experiencias de otros teatristas. Y la idea era unir Buenos Aires con el norte de México o quizá, por ser federalista, seguramente hubiera partido de Ushuaia. ¿Cómo viviste la etapa alfonsinismo? La llegada de la democracia fue muy importante, fue muy conmovedora, coincidió con el nacimiento de mis hijos, mis hijos son del 82 y del 83, por lo tanto era todo un cambio de vida, era también como pensar una Argentina diferente y también pensar una actividad diferente. Recuperé algo de aquella cultura del trabajo y me puse un pequeño negocio de ventas de artículos de soldadura, me compré un Citroën y andaba vendiendo electrodos de soldadura eléctrica por talleres de la zona norte del Gran Buenos Aires. Cobré como una especie de, digamos, recuperé algo como de proyecto de país, ¿no? Como las sensaciones, hay un proyecto de país, dentro de ese proyecto de país, ¿quién soy yo? Bueno, yo soy el hijo de David Cartoon, un comerciante y durante algunos años intenté incluso esa actividad de la que, bueno, terminó sacándome como siempre el teatro, ¿no? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo había llegado al teatro? Llegué al teatro de una manera medio, en realidad medio rara, yo siempre lo, siempre lo cuento, yo escribía narrativa y me decían que lo más flojo que yo tenía eran los diálogos, y entonces me decían la mejor manera para entrenar, para desarrollar cierta habilidad en la escritura de los diálogos dentro de la narrativa era escribir teatro, porque como no tenés la posibilidad de la descripción, tenés que encontrar cierta elocuencia y cierto manejo de las imágenes en los diálogos. Y un día vi un cartelito de un curso de dramaturgia, un taller de dramaturgia en Nuevo Teatro, en lo que hoy es Salapolo, lo que fue el Orange, por ese entonces el Nuevo Teatro había comprado esa sala, que era una sala extraordinaria, duró poco porque nunca pudieron terminar de pagar los pagarés que habían firmado y se la sacaron, pero en ese momento estaba funcionando ahí el Nuevo Teatro y daban un curso de dramaturgia a Pedro D'Alessandro que fue mi primer maestro, él llegaba de Estados Unidos de formarse con un maestro de dramaturgia muy grosso que era Laio Segri, Lajos Egridio, así se escribe por ahí anda dando vuelta un libro de él cómo escribir un drama y entonces empecé a escribir dramaturgia y entonces alguien me dijo bueno, pero nunca podrías escribir dramaturgia a fondo si no entendés lo que es el fenómeno teatral mismo y entonces como lo que hice me puse a estudiar dirección y cuando me puse a estudiar dirección me dijeron bueno, pero es imposible que estudies dirección si no entendés en el cuerpo cómo es el fenómeno del teatro y entonces me puse muy tímidamente a estudiar actuación y cuando me di vuelta estaba lejísimo de la narrativa y por el otro lado que el soporte que me brindaba el teatro que era el de la representación era extremadamente más placentero porque era un hecho social porque a diferencia de tener que salir a buscar con cara de bueno a un editor acá de lo que se trataba era de juntar alrededor de una mesa con varias botellas de vino a un grupo de gente que uno podía conocer en la asociación de estudiantes de teatro que en ese momento era una asociación muy fuerte estaba dentro de la asociación de actores y que si los convencías te sentabas armabas un proyecto y al otro día buscabas una sala y te ponías a trabajar a armar un espectáculo y que eso era apasionante eso era apasionante entonces entre el atractivo político que eso tenía y también inevitablemente a los 20 y pico de años el atractivo hormonal me quedé ahí me quedé me quedé en el teatro imagínate lo que era tener escasos 20 años vivir en San Martín provincia de Buenos Aires y escribir narrativas yo ya había ganado un concurso y eso me había permitido calificarme dentro del partido de San Martín como alguien que escribía y entonces haberme juntado con otros dos amigos otro narrador y un poeta con el que de alguna manera compartíamos angustias pero también compartíamos como se pasa siempre a los 20 años inevitablemente cierta estética nos hacíamos los Baudelaire de barrio nos ventíamos de negro y cada tanto nos poníamos una capa y volvíamos íbamos a la calle corrientes a hacernos los singulares y esos eran los referentes ¿se ponían capa en serio? bueno alguno de ellos usaba una usaba una capa una capa contemporánea por cierto este pero era como cierta búsqueda de la rareza y del uniforme este éramos dark de los de los 60 digamos y el otro referente era un un tipo que nosotros queríamos mucho Hugo Logiácono Hugo era un periodista de un diarito de San Martín que también digamos de alguna manera él también por supuesto escribía autor estrenado autor teatral estrenado y cuentista publicado mayor que nosotros y de alguna manera también nos guiaba un poco en este en este laburo de saltar de esa de esa instancia de esa alternativa a una formación sistemática y por el otro lado llegar al centro llegar al centro llegar a hacer un curso en el centro sentir que estás que yo me estaba formando en dramaturgia con un tipo que había llegado hacía menos de un año de Estados Unidos de formarse durante dos años en Nueva York con el tipo más importante que había en ese momento que era este Laio Segri que todavía el libro de él sigue circulando como una especie de libro de saber mítico para mí era notable era notable era revelador pero también era esto otro y era también era la posibilidad de conocer gente y como te decía inevitablemente también la posibilidad de empezar a conocer chicas que de alguna manera estaban cerca de aquello que yo entendía como el este como el modelo cercano conocer intelectuales conocer artistas conocer gente que de alguna manera estaba motivada por mis mismas inquietudes el teatro es muy seductor es muy seductor teatro es un mundo en el cual siempre dicen esto de quien gasta arriba del escenario un par de zapatos no se baja nunca y yo digo quien gaste cualquier cosa si gastas un avirome escribiendo teatro no deja de escribir teatro no deja de escribir teatro no deja de escribir teatro